Muy bien, muy bien. Creo que desde el primer minuto, desde que llegamos al estadio, se siente mucha confianza, mucho apoyo de toda parte de la lucha y bueno, esperemos poderle regalar muchas alegrías y pelear el título, es lo que se quiere. Julián, ¿qué significa ese primer gol? Mucho porque me va dando más confianza, me va haciéndome sentir mucho mejor, espero día a día trabajar mucho más duro para realmente poderle regalar muchas alegrías a la lucha. ¿Qué le pidió el profesor Rubén Higradela en el momento de que ingresó al terreno de juego? No, que jugara tranquilo, que él sabía por qué me había traído acá, que me soltara a jugar y por eso después se me hace bonito. Ahora tiene el segunda fecha independiente de Santa Fe, ¿qué piensan ese clásico que van a enfrentar y con esa confianza de haber conseguido esta victoria 3-0? Pues creo que se ganó bien, es mi primera oportunidad para lograr un clásico acá en Bogotá, me han dicho que se veía muy lindo, entonces esperemos ratificar este triunfo de hoy con otros tres puntos en el clásico. ¿Lo que más le gustó del equipo en esta victoria 3-0? No, creo que todos hicimos un gran partido, no cometimos errores, el equipo estuvo muy compacto en todas las líneas y el compañerismo que se ve dentro de la cancha creo que hace fundamental a la hora de ganar los partidos. ¿Qué más fuiste para la fanática de Julián Mejía? No, entrega, entrega a medida que vayan pasando los partidos y me vayan dando más posibilidad de jugar, obviamente yo ganándome la posibilidad, me voy a encontrar más fácil con mi fútbol y voy a aportar muchísimo fútbol, muchas ganas. La actualidad del mundo embajador la encuentra en la casa de la radio virtual, somos Valeta Azul Radio Online.